Saludos fraternales de corazón y buenos días para este día el December Call. Hemos estado intentando entender que somos almas que descendemos al cuerpo y expresamos en el mundo a través de una triplicidad y después un pentagrama. Estas tres cualidades, como almas, somos las pulsaciones de la conciencia. Estas unidades de conciencia que somos toman una forma triangular como sattva y rajas y tatma y las cinco elementos. Y descendemos a un cuerpo cuadruple que tiene cinco pulsaciones, que está construido de cinco elementos, tiene cinco pranas, panchabudas, que se pueden comunicar con el mundo externo e interaccionan con él. Y son los cinco sentidos, las cinco sensaciones. Este es el equipaje que llevamos. Las tres cualidades, mediante las cuales, que le permiten conocer y así pueden interaccionar con el cuerpo, las emociones y la mente. Esas son las cualidades, las cualidades, la voluntad, así como tenemos la voluntad para poder actuar. Toda la actividad, la sabiduría y la acción. Así que, en primer paso, ya estamos en este triángulo. Y después utilizamos el cuerpo quíntuple, que tiene cinco pranas. Prana, apana, viana, udana, samana, pulsaciones. Tiene cinco elementos, eter, o akasha, vayu, aire, acni, fuego, apas, es el agua, después la materia, la tierra. Cinco elementos, pues. Cinco pulsaciones, cinco elementos, cinco sensaciones que conocemos. Con esas sensaciones te experimentas respecto a lo externo. Si no tienes estas sensaciones, no puedes experimentar lo que hay en el mundo externo. Si tienes el oído, pero si no tienes la sensación de oír, pues no te enteras. Así mismo con los otros cinco sentidos. Las sensaciones funcionan a través de los sentidos. Y las sensaciones a través de los sentidos. Interaccionan con el mundo externo. Esto es Nara. Nara significa indestructible. El clon indestructible, el eterno, el infinito, el inmutable. Se puede modificar cuando se relaciona con la voluntad, la sabiduría y la acción. La cualidad de la voluntad, la cualidad de la sabiduría, la cualidad de la acción. Son los que causan los distintos cambios. Esos son los cambios. En el color. En relación con la cualidad. Tres cualidades, pues. Y entonces. Y entonces. Y entonces. To execute that will. With the knowledge. As action you need. A vehículo which is five-four. That's why it is called. Makara. Because. Makara means in Sanskrit. Crocodile. Makara also means. Cinco en uno. One. Ma. En Sanskrit symbol. It stands for number five. Kara. Significa el cinco. So the pancha buji. Así que pancha buji. Es makara. Este es el makara. Este es el makara. En el cual entramos cuando nos comunicanos con el mundo exterior. Pero entonces. Pero entonces. Se convierte en cocodrilo cuando no sabes cómo trabajar con ello. Entonces te atrapan. Entonces el agarre de makara. Entonces el agarre de makara. Es el agarre más fuerte. Es imposible. Es imposible. O sea, aso es la historia. No te puedes escapar. De este agarre de makara. De este agarre de makara. De este agarre de makara. Este es el cuerpo quinto en los sensaciones. Los cinco elementos. Los cinco pranas. Son elementos que facilitan tu relación con el mundo exterior. pero a la vez te atrapan, es una prisión que te encarcelan en cuanto no sabes cómo trabajar con ellos, no sabes cómo trabajar con esto, si no sabes cómo utilizar los elementos, no sabes lo que quieres también, por lo tanto necesitamos saber lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, para qué tengo todo esto, para qué tengo este cuerpo que está quíntuple formación divina, esto es divino, porque también se te da, porque viene también de la misma fuente, por lo tanto es divino, es como un caballo que te ayuda y un caballo salvaje que te tira al suelo y te hace daño, todo elemento tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, claro, si es algo rápido, más sofisticado, también es un peligro cuando no sabes cómo utilizarlo, la electricidad es muy desventajosa, pero si lo utilizas mal, pues te hace daño, así mismo el cuerpo es el más sofisticado, pero no sabemos utilizarlo, nos causa problema, trabajamos las tres cualidades, después el cuerpo quinto y después funcionamos en el mundo exterior, esa es la secuencia una vez más, si no sabemos cómo funcionar, con estos tres, no podemos recuperarnos de nuevo, como los fríos, estamos en prisión, los maestros de sabiduría dicen, tú eres el, sois prisioneros del planeta, esa es la expresión, PIVO PIS, prisioneros del planeta, no podemos, tenemos la habilidad de marcharnos del planeta, pero estamos a todos los elementos, estamos porque estamos en los elementos, no podemos volver, si no, si no, cambiamos un sistema de vida, esto es diario, es una disciplina diaria, es lo que llamamos, porque eso se llama la espiritualidad en la vida diaria, no tenemos una buena definición, pero no lo hacemos, por eso los problemas, así pues, la situación en la cual, el cuerpo decide lo que tenemos que hacer nosotros, es el vehículo, es el cabello, y el caballo o el torre, que decide cómo tienes que moverte, o tu automóvil, que dice que el automóvil te lleva donde él quiere, tú quieres, tú tienes algún sitio, y él te lleva a otro sitio, el cuerpo, el cuerpo dispone de los buenos propósitos que vienen del alma, el alma dice, hoy me levantaré pronto por mañana, para hacer la habitación, con el fervor, pero entonces, mañana el cuerpo dice otra cosa, estoy cansado, me voy a escaquear, un poquito más, por favor, déjame descansar, me remoloneo en la cama, él hace siempre lo contrario, porque el cuerpo es materia, y los propósitos del alma no responden, no responden, no responden, si hay algo allí, lo quiero recoger, si veo una persona como Joshi, y muy evidente, pues yo no me levanto, yo sé, por favor, levantame eso, le mando la orden y me lo recoge, y me da un vaso de agua, por supuesto, me espero que me lo traigan, yo no me levanten, y me lo coge, el cuerpo es así, así mismo los sentidos, propones una buena disciplina, y los sentidos hacen lo contrario, los ojos, los ojos, las sensaciones, se han preparado a lo largo de vidas, las sensaciones vienen hacia ti, a través de las acciones ignorantes, las acciones ignorantes, han preparado una máquina, que llamamos el cuerpo, que hace justo lo contrario, te esclaviza, el cuerpo esclaviza, el cuerpo, decía muchas veces lo que hay que hacer, así que, todo está en contra de ti, el vehículo, no te deja moverte, donde tú quieres moverte, lo que queremos hacer, no somos capaces de hacerlo, el gap entre nuestro conocimiento, y nuestro acción, ese gap, ese espacio, por la indisciplina, en la cual nos hemos llevado, durante mucho tiempo, así, el que ha descendido es el alma, no puede funcionar, entonces, el cuerpo es mutable, el cuerpo es mutable, el cuerpo tiene un, se acaba, el cuerpo no es eterno, el cuerpo no es eterno, hay un eterno aspecto relacionado con nosotros, pero el cuerpo, el cuerpo no lo es, el cuerpo no es eterno, así que, vas a morir en él, por lo tanto, tienes que saber, cómo salir de eso, que va a morir, todo esto es lo que hemos estado cubriendo estos días, para que tengamos, una idea de cómo hay que trabajar, ayer, esta mañana, y ahora voy a seguir en ello, así, por tanto, hay, hay una tecnología, para salir del cuerpo, para salir y para entrar en él, salir y entrar del cuerpo, y es lo que ocurre en el sueño del sueño, y tú no sabes cómo sales del cuerpo, y el día siguiente cómo entras, tú no sabes, durante el sueño, tú no estás en este cuerpo, estás fuera, ya estás saliendo, así que, hay una manera de salir de ese cuerpo, y volver a entrar, cuando acaba el sueño, el periodo de descanso, te despertas otra vez en este cuerpo, así que, nosotros debemos entender que la naturaleza se trabaja, cómo la haces, cómo haces el trabajo, la naturaleza, eso es la ciencia del yoga, es el único, conocimiento, ciencia, que nos da la técnica, para movernos del cuerpo, mientras, estamos viviendo en este cuerpo, esto es montar y desmontar, ese caballo del que estamos hablando, porque tú entras y sales de tu automóvil, no te puedes quedar allí dentro, no te puedes quedar allí dentro, esta habilidad para salir de pensar, es lo que se llama, el estado, de inmortalidad, si el cuerpo, si el cuerpo está preparado para estar entrenado, te mueres, si tu cuerpo no funciona, no te hace caso, lo dejas y otro, se acabó, todo esto es lo que es, para aquellos que conocen, en la sala, bueno, en sánscrito, eso es lo que dice, es como quitarte los trajes, y ponerte otros, entonces, dejo ese cuerpo, y me cojo otro, así que utilizas también la ropa durante un tiempo, también te la cambian, eso tiene una vida limitada, pero tú eres eterno, pero si tú eres eterno, y tienes algo que te limita, pues te quedas atorado allí, y tienes que dejarlo, y quedarte encallado allí, es lo que hemos hecho esta mañana, quedarte encallado en la ignorancia, la ignorancia se explica, como, en cuatro etapas, el primer aspecto de la ignorancia, os lo recuerden, es, aquello, que es impermanente, se siente como permanente, así, las cosas vienen, que cosas son las que quedan, cuánto tiempo van a estar, y tenemos que ser más allá de esta vida, nos acompañan, incluso después de esta vida, ciertas cosas nos acompañan, que se llaman samskaras, subhavasanas, subhavasanas, y subhavasanas, nos acompañan, esto es lo que llamamos, la personalidad del hombre, cada hombre, viene con sus rayos, así es, el señor que dice, un ejemplo, dice, está pasando por un lugar, donde huele bien, lleva este olor, fuera del cuerpo, el karma, el karma que nosotros, ejecutamos y experimentamos, viene con nosotros, el resto es, cada uno es, cada uno es, está equipado con distintas cosas, con habilidades, con deficiencias, con virtudes, la diferencia, la inteligencia, la diferencia en salud, todos son atributos, que son atributos, por nuestro pasado, nuestras vidas pasadas, así que necesitamos saber, en primer lugar, qué es permanente, qué es impermanente, lo impermanente, entonces, tenemos que saber, qué es lo que acaban, es con esta vida, tienes que trabajar, desapasionadamente, con todo eso, porque es que esto, no te lo llevas, así de fácil, no te lo llevas contigo, tienes que pasar, por el ojo de la aguja, a través del ojo de la aguja, solo puede pasar, el alma, además, no pasa por allí, se acabó, el alma, con sus vasanas, con los patrones de comportamiento, eso es, por eso cada niño, tiene diferentes patrones de comportamiento, por eso, tenemos tantos artículos, y vamos a ver, en cuáles está interesado, el niño, el dulce, o el michibachi, no sé qué es, pero es algo, a la gente le hace gracia, ¿por qué es así? 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 en función de tus patrones, de tus rayos, en una casa, hay cuatro niños, y los cuatro tienen apetencias distintas, mismos padres, mismas condiciones, económico, tradicional, todos lo mismo, pero son diferentes, y eso es porque ellos vienen con sus samskaras, la personalidad, y debemos saber, qué es lo que acaba en esta vida, hablaremos demasiado importante, qué es lo que continúa, eso es lo importante, qué es lo que eternamente nos acompaña, los buenos samskaras, y los malos samskaras, que gradualmente neutralizamos los samskaras, y somos un alma, es que no solamente tienes buenos samskaras, y no tienes malos samskaras, no tienes malos, sino que tienes buenos y malos, los buenos samskaras, son las virtudes, y cualquiera de ellos, te lleva de vuelta a casa, así que si hay que escoger, si hay que escogerlo mejor, para que puedas experimentar correctamente, con los buenos samskaras, eso es lo que se llama, una personalidad, una personalidad, que es cristalina, transparente, que puede transmitir la luz del alma, que permite que la luz del alma, pase a través de ella, y así es una pulsante de conciencia, que refleja lo divino, entonces cuando tu personalidad, es cristalina, entonces puede transmitir, lo del sol atravesar, podamos dar una, una esplendor en las acciones, y todo aquello que nosotros reflejamos, muchas personas en el planeta, son capaces de transmitir eso, son transparentes al alma, con personalidades alineadas, esta es una personalidad, que se llama un templo, estos son los templos móviles, que se desplazan, porque una personalidad alineada, es un templo móvil, porque donde van, porque dan la voluntad correcta, allí donde vayan, en la sanitaria correcta, y te enseñan como actuar correctamente, y ayudan a la gente, este templo se llama, el templo de Solamón en occidente, lo que se llama el templo de Solamón, lo que se llama el templo de Solamón, es una personalidad cristalina, a través de la cual el alma se puede expresar, a través de la voluntad y amor, y la actividad inteligente en servicio. y la actividad inteligente en servicio. Así los samskaras, que vienen con nosotros, y nosotros las llevamos, que están en sintonía con el dharma. Y están en sintonía con el dharma. Así que otras cosas, otras propiedades, no van a venir con tu personalidad, no nos vamos a llevar. Todas estas asociaciones, no nos vamos a llevar. Todas estas asociaciones, no te puedes llevar a tu mujer, y mis niños, puedo llevarme todas estas posesiones, o tu jefe, no puedes, no puedes llevarte todo esto. Aquellos que se asocian contigo, en la práctica del yoga, en la práctica del yoga, esos son los que van contigo. Esos son los que van contigo. Pero los estudiantes de yoga, encuentran la asociación con los buenos amigos. Igual que los jugadores, y la gente que trabaja con las cosas bajas, encuentran la asociación con los buenos amigos. Así que los que hacen deportes, se asocian con los deportistas, los que hacen dinero, con los que hacen dinero, con los que hacen dinero. Eso es como las asociaciones ocurren. Dime con quién vas, y te diré quién eres. Es así. Dime qué libros lees, y te diré quién eres. Algunos leen noveles, algunos leen ficción, algunos les gustan los periódicos. Algunos leen un material inadecuado. Así que eso les permite distraerse. Así que finalmente, la acción que tú llevas a cabo, te afecta a ti, y se lleva adelante. No las propiedades, no los lugares. Así que tú tienes que saber qué es permanente, qué es impermanente, qué es impermanente. Tienes que hacer la diferencia, tienes que establecer esa diferencia, y entonces avanzar. Otro aspecto es, el siguiente, la ignorancia. El primer aspecto es, es mezclarlo permanente y impermanente, y hacer cosas erróneas. El segundo aspecto es, qué es puro, qué no es puro, en cada aspecto de la vida. Las escrituras hablan de los ramanas. Los pramanas. Los pramanas. Eso significa lo puro. Lo que es puro, lo que es puro. Si tienes dinero impuro, vas a tener problemas. Eso significa. Eso significa. Si tú trabajas con los medios adecuados, vas a conseguirlo. A person who would have peace in you. La persona que tiene paz. For nothing you would have anxiety. Some have for nothing anxiety. They don't know why they have such an anxiety. It's because in the past, we adapted to undesirable means, and we are afraid that a person may be known to you. A thief, instinctly fears when there is a policeman. Not because he notices. A black money holder misses a beat of the heart when he sees a tax man. Like why it happens? Because there is something inherent. The anxiety, fears. All these things do come. On account of the past. So what is pure? What is impure? Don't mix it up. You have to ensure that anything that we handle is kept pure. Right from here. Toothpaste, tooth breast, tongue cleaner. Just to be clean. Kept in a clean place. From top to toe, you have to be very clean. If necessary, take more baths than usual. Ensure that your body does not smell. Ensure that your mouth does not smell. These are all purity practices. And then ensure that through the five senses what you gather and then gather only pure things. And you can see how impure things also come to you and you get tempted to them. That you have to observe. Because in us, it's not that we decide that from today I only receive pure things. But then there is already a trait in us which jumps out even for impure things. It jumps out. Why? Because you have such a samskara. According to that samskara, you jump at it. So make sure that you as far as possible distinguish between what is pure, what is impure, and the intake has to be fairly pure. To pay you. But don't get excessively oriented to purity and then segregate yourself from general life. That's another answer. There is a golden middle principle in all these things. In the name of purity, you may exclude yourself from the whole system. That's why internal purity helps to build a resistance for external impurity. You can be in an externally impure place but you keep the internal purity and it doesn't affect you because you have the resisting veil so that the impurities don't affect you. You cannot be many acts about this. Just like food, through the five senses there is an intake. Just like food that can affect us, the five senses, the information that it brings us can also affect us. So that distinction when you are ignorant you don't follow it. That's what Father is saying. And then thirdly, another ignorance which is a faith, as I said, the third degree of ignorance is that you reconcile to a sorrowful life and you feel that sorrow is comfort. You know who said it? Why did he say it? He's a sadist. He turned out to be a sadist. When an opposite came out of his fear he could not pick it up. Later he started suffering. When something has gone by you can't hang on to what has already happened. You can't just waste the rest of your life because what has happened in your life. You can't just waste the rest of your life because what has happened in your life. Is it the right thing to do? Krishna says, If you are knowledgeable when you don't do it Gata Asuna Gata Asumsha Nanu Sochanti Pandita If you are a knowledgeable you don't cry over the spilled milk anyway it has spilled but you then cry over it again and again till the death you keep on crying about it You keep on crying about it You keep on crying about it Are you a wise man? Are you a wise man? Devdas is the story of a man who got stuck emotionally with an event and spoiled the rest of your life Shudram Hrdaya Dwar Valyam That's how Krishna says That's how Krishna says The worst thing that can happen to a person is self-pity It's the self-pity It's the self-pity The self-pity at no rate shall have to be entertained That's why When Arjuna was shivering and weeping and all kinds of hysterics Krishna says What is this? This is unbecoming of you It looks so horrible you know For want of wearer I cannot show you how you look like now But It's not what you are You are a glorious one Why do you walk into this self-pity? Why do you self-pity? Why, why do you? Why do you feel the comfort Why do you feel the comfort In losses To feel comfort In losses In sorrows To feel comfort In sorrows It is psychologically It has been done through your own ignorance That is Es el tercer grado de ignorancia, Satish. Puede afectar a la persona de por bien, y la más dificultad. Y entonces, tomas la identidad que no te corresponde, eso también es ignorancia. Cada uno de nosotros, te pregunta quién eres tú, como yo decía, esta mañana, tenemos una respuesta. Pero esto solo es una exhibición de nuestra ignorancia. Esa es exhibición de nuestra ignorancia. Uno dice, soy un ministro. Sí, ministro. Yo soy doctor. Yo soy un contable. Soy un humano. Incluso esto es una falsa identidad. Tienes un cuerpo humano, pero tú no eres humano. Eres divino. Jivaha devasanathanaha. Nosotros no tenemos tiempo. Somos los seres eternos. No tenemos forma fija. Tienes la misma forma que la mujer. No tienes un nombre fijo, ni residencia fija. Ni profesión fija. Puede ser hombre o mujer, porque es de vida o de una vida a otra. El género va a cambiar. Toda mujer se va a convertir en hombre. Todo hombre se va a convertir en mujer. ¿Sabes cómo? Porque el hombre se va a convertir en mujer. ¿Por qué? Así que cuanto más tenemos a recibir, a recibir la energía receptiva, es decir, que si vamos a recibir mucho en esta vida, vamos a recibir un cuerpo femenino. Así que las mujeres que sirven a los hombres, se van a convertir en hombres. Y los hombres que están acostumbrados a recibir, se van a convertir en mujeres. En el sexto capítulo de la Gita, habla de ello. Eso es lo que habrá de distribuir y recibir. Si hay un desequilibrio entre la distribución y la recepción, si tú das más de lo que recibes, vas a recibir un cuerpo masculino. Si vas a recibir más de lo que vas a dar, vas a adquirir un cuerpo femenino. Así que a través del cuerpo, a través del cuerpo femenino, vas a dar el servicio. Y así la mujer va a ser la que va a servir a los niños. Para enseñarles al servicio, vas a adquirir el cuerpo femenino. Aceptémoslo, pues. Dejemos que sea así. Así que cuando las tornas cambian, Hombres se convierten en mujeres, mujeres se convierten en hombres. Se va alternando, es alternando. Así como puedes decir que eres hombre o mujer, ¿cómo lo puedes afirmar? Categóricamente. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que eres humano? Por el momento. Por esta vida. Por esta vida. ¿Por qué tomas esa identidad? Entonces, eso es para esta vida. No, eso es ignorancia. Eso es el cuarto, es la ignorancia. Porque tengo que caminar un largo camino. La ola no existe independientemente del océano. La ola no existe independientemente del océano. Es decir, la ola no es el mar, es aquello, que existe como aquello, aquello existe como yo solo. ¿Es una luz? ¿Se ilumina solo a la bombilla acaso? ¿Se ilumina solo a la bombilla acaso? Puede expandirse esta luz. Todos estos aparatos eléctricos. Todos estos aparatos eléctricos. Todas estas aparatos eléctricos. Todas estas aparatas eléctricos. Todas estas aparatas funcionan por el autónomo. Así que es uno como muchos. Cuando es uno como muchos. Si recuerdas aquello. que emerge como una unidad de conciencia. Aquello Saha, aham asmi. Saha es aquello. Aham es, aham. Por eso se da el mantra para pensar en el Soham asmi. Saha, what is that Saha? Saha es aquello, Brahma. Brahma, aham asmi. Ocean has become a wave. Without ocean there is no wave. There can be ocean without the wave. There cannot be wave without ocean. This is ninth chapter of Bhagavad Gita. Krishna has clearly to Arjuna. I will tell you the secret of all secrets. Raja Gukhyam. It is the kingly secret. I will tell you the kingly wisdom. Wisdom of the wisdom. The wisdom of the wisdom. Raja Gukhyam. Raja Gukhyam. Raja Gukhyam. Then Arjuna gets interested. Krishna says come here. I have to say it in your ear. Then I will tell you the ear. So he came here. And in the ear. Krishna tells Arjuna, you just don't exist. You think you are existing. You are not existing. I am. One I am. I am that I am. That I am. That I am exists as this I am. It is only one existing as all this. So you don't exist as you are making such a fuss of things. That is a. Out of ignorance comes localized consciousness. Or egoism. I. This I. Like that. That is the second. It is a source of worry you know. You feel the I. Someone says something. Which is not palatable to hear. Then you worry. Klesha. 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 You spoke so well master. Like this. Like this. It is boring. It is boring. Every time he says the same thing. He says that. When I pass by. I hear. Then the. Oh. He says like this about me. He should take care of you. He should take care of you. He has to sit like that. Like that. That's true. That's true. Krishna says. With praise. With criticism. Take it. Be silent for both. It is possible only you don't feel that you are exited. It is is problem. If he has an opinion it is his problem. I don't have an opinion about you. That's a problem. Eso ocurre por el estado de asmita. Cuando tienes tu sensación de unidad y conciencia localizada. Entonces Krishna dice, el deseo no es un problema, pero ¿cómo desear? ¿Qué desear? ¿Cuándo desear? ¿Dónde desear? Este conocimiento es importante. Los deseos que tenemos nos van a tener consecuencias que nos van a atar, que nos van a condicionar. Y la peor enfermedad que existe es la persecución de la felicidad. Esta es la primera enfermedad que tenemos cuando planeamos para la felicidad. No planeas para la felicidad. Planea para hacer lo que tienes que hacer. Tienes que hacer muchas cosas en la vida. No puedes sencillamente planear para la felicidad. Todo el sufrimiento de la humanidad. ¡Eh Miraj! No te denostras en este espejismo. Haz lo que tengas que hacer en tu vida, tus obligaciones. Y entonces la felicidad es natural en ti. La paz es natural en ti. La paz es natural en ti. El equilibrio es natural en ti. Por eso Patanjali dice, el pensamiento sobre la felicidad es si hay maldad. mirar por una casa confortable, un coche, un cuerpo confortable, un trabajo confortable. ¿Quién tiene un trabajo confortable? No miras por eso. Mientras estés aquí, haz lo que tengas que hacer. Hacer lo que hay que hacer es la clave de la felicidad. Si tú lo eliminas y sobras para la felicidad, un estudiante o niño, lo que tiene que hacer es estudiar. Pero él no tiene que estudiar. Si no está por el tema, si no estudia y solo mira la televisión, tendrá un problema. Si atiendes a tus obligaciones, es lo que te va a llevar a un estado equilibrado de la existencia, un estado apacible de existencia. Haciendo lo que tienes que hacer. Así que, trabajar para la felicidad es un estado de violencia. Y entonces, otra cosa, es otra cosa que es lo que no queremos en la vida. No quiero. Esto no quiero que ocurra. Eso no funciona. Porque, aunque no queramos, las cosas van a ocurrir. Ese aspecto de la aversión, de lo que no nos gusta. ¿No es así? Las cosas ocurren, según las cosas ocurren, queramos o no queramos. Sino que ocurren porque tienen que ocurren. Si tú quieres una cosa, y va a ocurrir otra. ¿No es así? Así que, lo que se te da, tómalo como divino, trabájalo, desarrollalo. Porque es tu oportunidad. Aprende de esa oportunidad. Krishna no lo escogió. Rama no lo escogió. Krishna no lo escogió. Rama no lo escogió. Nala no lo escogió. La vida, porque la vida te da. Él te da. La vida te da y tú no tienes por qué escoger. No trabajes para otras cosas. Es decir, el no querer, la aversión, también es un aspecto negativo. Y ese es el cuarto punto de la ignorancia. Y el quinto es el que decía, la pérdida de la identidad original. Hemos perdido el nombre original. Tenemos la historia. Tenemos la historia. En la infancia, vamos perdiendo la identidad. Estamos en una identidad perdida. ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es nuestro cuerpo? King Chitraketo, he loses his son. Then he weeps and weeps and weeps. Out of ignorance. Y lloraba, lloraba. And then Narada and Angiras, they appear. Why do you weep over such things? This is normal happening in the world. No, 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 he is a very special boy. So what? Even special boys have to go. He said, you are such great seers, can you not bring him back? I said, we can bring him back, but in itself no purpose. Just no purpose. No, no, please bring him back to life once. Por favor, hijo. Dijo, resucita al niño que estaba muerto. Le pidió Narada. And then, Chitraketo the king. He said, oh my dear son. He looks like him. As if he's a stranger. He doesn't see the father. Then Chitraketo says, I am your father. Then Chitraketo says, I am your father. He says, I am your father. What father? You are my father. I also had similar fathers before. How many fathers have you? Which father is my father? For a series of lives you have so many fathers. One life, one father is okay. But who is your father? None of them is your father. There is only one father. The son tells the father, the one who returned. He lost his local identity once he is gone. He says, don't be so foolish to say I am your son. If you are my father, I have so many fathers like that. You are a soul, I am a soul. Then Chitraketo was at us. That's the truth. That's the bitter truth, no? So what is this thing? This mistake and identity is the fifty words. Five influences. Avidya, Asmita, Raga, Dresha, and Abhinivesha. Abhinivesha. You become, you get localized so much that you take to a different identity. So that some people they feel if they are an IS of self. Even after retired, he says, so-and-so, I-A-S, small letters retired. He is so much stuck. Even after it is gone. Isn't it? Likewise, some Appaya, X MP. What X MP? You are not MP now, so why X MP? Suppose you had gone to jail for thieving and come back, do you also say, X-thief? You should be a X-thief also. That we don't know. You know? Why X? X is more ignorance. Even if you write like that, I-A-S, even when you are in service. When you are in service. Especially the CEO's. People introduced to me by the name, it's okay. Then they say, he's a CEO's or so what? He's also human. But beyond that, he is that. Isn't it? So these are the five states of ignorance that distort us and permanently keep us as prisoners on this planet. It's a permanent life imprisonment, like that we say. Isn't it? We have been prisoners of the planet over so many thousands and thousands of years. Can you imagine that? One life of a planet was not sufficient for us to evolve. So another planet we are transported to. That is the story of Aiva Sottomanu. In the Puranas and the story of Nova Zark in the Old Testament. We are all transported. We are all transported. Because we didn't finish our schooling in one school. In the meanwhile, the school building also collapsed. Many school buildings would stand for 50-60 years now. In 50-60 years we could not clear the schooling. The senior most members continuing there. So what happened? And the school fell off. So another school is built for the children and we are continuing there. It's amazing the way we stay imprisoned. Because we are imprisoned in this body. Not knowing how to work with it. This is the crocodile. That is the story of Gajendra Moshana. Crocodile has held it so strong. Why? The elephant did extra in the lake. He over acted. He over acted in the lake. Isn't he? Why did I come with this desire? To take bath in the lake. Taking bath in the lake is permitted. Disturbing the lake is not permitted. You are caught by something. So a crocodile. When you over act with your senses or under act with your senses you are caught. The crocodile is representative of the five senses. As I said about all the five, it has caught. What is the way? The way it is. Look up. And pray. That is what Patanjira also says. How are we to overcome this imprisonment? The first solution is prayer. Pray the one master in whichever name or whichever form that you are. But prayer for release. The person who is bound from head to foot cannot release himself. Someone has to release who is not bound. Isn't it? Bhagavata speaks. Imagine that you are bound by a python. Kondachilava. When you are bound by a python you can't. Because of its strength. Secondly, your hands are also tied up. Because of its strength. Secondly, your hands are also tied up. And slowly it tightens. And slowly it tightens. And you will die. Then? Take a fist up. That is its work. How can you come out of a python? Of a python. Of a python. Of a python. From a person. According to the soul of. Can another person help you? He is also bound by a python. ¿Quién puede ayudar a aquel que no está encadenado? ¿Quién puede ayudar a aquel que no está encadenado? ¿Qué pasa si oras que pasa? Entonces hay una intervención divina. La intervención divina significa que todos estos sad gurus no son sino representaciones de los divinos. Ellos vienen, te ayudan y te dan la técnica. Ellos te enseñan a salirte de ese estado de encarcelamiento, de presionamiento. Así que Patanjali habla de... Yishwara Pranidzana. Ardiente oración. Tienen que ser ardientes. Tus oraciones tienen que ser ardientes. Antes de que no se rompen muchos cocos, muchas visitas a los templos, muchos ofrecimientos. Después de la crisis, fuera. Ya no te acuerdas. Pero tú estás eternamente... Estás apresionado. Tienes que acordarte de eso. Entonces el cuerpo no te sigue. La mente tampoco. Es decir, toda la sabiduría que tú tienes y que has habido en los libros, no te sigue. El pensamiento no te sigue. La mente... Tú tienes tus gustos y tus gustos. Tú no estás siguiendo el buddhi. El sabiduría que tenemos... Nos permitiría seguir el conocimiento. Pero deberíamos trasladar la relación. ¿Qué es lo que ocurre pues? Porque no podemos... Y eso ocurre... Aradhana. Aradhana. Ardhrahtha. Tiene que ser una ardiente oración. Ardhrahtha. Es solo de Ardhrahtha. Sanskrit word. Esa es la palabra inglesa o castellana es ardiente. Tienes que aspirar a lo divino. Ardientemente. Y después ver cómo funciona la vida diaria. He hablado de las desregulaciones. Ahimsa. Las desregulaciones del llama y del niñán una vez más. Sancho, santosan, svadhyayam. Y entonces viene después de esas regulaciones viene la oración a Dios. Lama en la... Entonces... Hay una cosa más que hacer. Tapas. 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 ¿Qué es tapas? ¿Qué es tapas en sánscrito? No lo que vemos en las películas. No lo que vemos en las películas. Tapas es tresfold. Tapas tiene una... Se puede decir de tres maneras. Primeramente. Tienes que ser respetuoso y venerar a todas las intenciones débicas. A todos los devas. Tienes que aprender a respetar los devas. Los devas de los elementos, de la tierra, del agua, del aire, etc. A los devas de los sete planetas. A los devas de las ocho direcciones. A los devas de las ocho direcciones. A los devas relacionados con el sistema solar. Los devas de todos los planos, del sistema solar central, del sistema central, del cósmico. Todos ellos funcionan en ti. Todos estos devas que he dicho. Los devas deben ser respetados. Es parte de la disciplina yogica. Y entonces... Y respeta a aquellos que saben. No seas negligente. No seas indiferente de aquellos que saben. Porque si tú te orientas de manera respetuosa hacia ellos, entonces esa sabiduría te va a impregnar. Si no eres... Si no te orientas respetuosa a ellos, entonces el beneficio no vas a recibir el beneficio de esa sabiduría. No vas a obtener el beneficio de su existencia. Porque no vas a estar a tu disposición. Es por ello que tienes que ser respetuoso con ese conocimiento. También eso es parte de tapas. Y después tener el cuerpo y la mente puros. Manténlos puros. Para que el pensamiento, la palabra y la acción sean uno solo, sean coherentes. No diplomacia. No hay que ser diplomático. Excepto por algún buen propósito. El propósito es la buena voluntad. Es decir, no hay que ser condescendiente, ¿no? A veces vamos a amenazar a la gente. Vamos a decir, si no comes, no te doy una chocolate. La intención tiene que ser pura. Si no es pura el motivo, lo que piensas, lo que hablas y lo que dices, tiene que estar alineado. Es lo que debe actuarse en tu actividad vida. Y entonces, tienes que asegurarte de no hacer daño en el plano físico. En la disciplina del plano físico. Hay también una manera emocional. Tienes que hacer daño a otros en el plano emocional. Tienes que herir a los otros. Cuando hablamos, somos ofensivos. Mejor silencio que hablar, muchas veces. Si tú haces daño a las personas a través de tus palabras, no puedes pensar en yoga. Es por ello. Hay una... En los libros de sabiduría se dice... Habla la verdad de manera amable. Lo que tú pienses es la verdad. Aunque sea verdad. Si lo puedes expresar en presente, exprésalo. Pero no lo expreses de manera ofensiva. Si tú hablas ofensivamente, distorsionas las energías del otro. Si tú dices cosas ofensivas, los otros van a devolverte eso. Aquellos que son... Aquellos que ofenden van a ser ofendidos. ¿Por qué esto me está doliendo? ¿Por qué todas las cosas me ofenden? La respuesta es... En el pasado. Si hablé en desacuerdo con la armonía, voy a recibirlo. Tu participación. Tú eres un estudiante de yoga. O tú eres un estudiante de yoga. Pero antes, ¿qué te has hecho? ¿Crees que te has hecho lo que tú has hecho días pasadas? ¿Aunque ahora estés haciéndolo bien? Te tratas de hacer algo. El yoga es aceptar lo que te viene de pasado para poder trabajarlo. Mejor acepta lo que te viene. De toda aparente injusticia. No es injusticia. Aunque no hayas hecho nada en esta vida, pueden ir días pasadas. Entonces, acéptalo. Así que para ello, debes asegurarnos de que no hables de hablar para distorsionar. No hay que ser sarcásticos. Si tienes una lengua ácida, mejor te callas. Si no es necesario, no hables. No hieras. Si puedes hablar, háblala. Pero no hables mentira. Si puedes hablar verdad, háblala y di la verdad. No digas la mentira. Bueno, no hables la mentira de manera... Es decir, no hay que ser hipócritas, en definitiva. No hay que ser ni hipócritas, ni ofender, aun diciendo la verdad. Esos son restos. Así que en nombre de poder, en nombre de poder. Unpleasant... ...truth cannot be expressed. Pleasant lies cannot be expressed. Eso es tapas. Vangmaya tapas. Eso es tapas. El primero es tapas, recuerda, vener a los devas. Y el segundo es mantener el cuerpo limpio, la mente limpia. Y el último día. Y después, tener una manera noble de expresión de la vida. Y se trata en el plano físico. En el plano emocional, hay lo que se llama vangmaya tapas. También el plano emocional, no hables sobre la palabra. Hay una disciplina del habla. Hay un libro que dice... ...called Sound, en el que... ...cómo trabajar con este sound, es given. A void on presentes speeches. A void on speeches of untruth. Así que utiliza la vida para pronunciar, para pronunciar aquello que es divino, sonidos, canciones divinas, stoutrams on the divine, sukthams, stoutrams, githams. Esa es la manera de pronunciar. Mantra. Mantra. Primero viene mantra. Mantra. No se puede empezar mantra si la lengua no está... ...si no tienes una lengua disciplinada. Una persona sublime no puede pronunciar cosas indeseables, hirientes. Así que estés. Así que estés. Así que estés. Así que estés. Primero mantra, el siguiente paso, sukthams. Su sukthams. Su sukthams. Su sukthams. They have power. They are all powerful utterances. Mantra. Are still powerful. Bija ashras are much more powerful. Bija ashras are the most... They are seeds of power. They are seeds of fire. They are seeds of fire. Then come mantra. They are formulations from the seed sounds. Then they diluted the sukthams. Sukthams. Meaning good utterances. If you make those utterances, there is a transformation that happens in your body. The disciple is asked in the initial stages in the ashrams to offer silence for three years. Three years. Then thereafter for three years uttering sukthams. They are after every day. They are after every day. From the seventh year and onwards. In the ashramic discipline from the seventh year. In the seventh year. Daily three hours utterances and then anything else. Cada día ante tres horas tiene que pronunciar durante cada día tres horas y así el cuerpo va sufriendo una alquimia, entonces tienes que pronunciar efectivamente durante una hora, no se manifiesta en nosotros. Tiene que haber una operación correcta del estotram, porque el centro que se llama Vishuddhi, el centro responde a esa manera de pronunciar. Si tú trabajas con Ramakrishna Sastri, Dributnava, no sé qué le ha dicho Ramakrishna. Dributnava, no sé qué le ha dicho Ramakrishna. El centro del que también está relacionado con Aká�רa. Todas las decisiones suceden en el centro del centro del Hertz. El centro delende también se llama Géminis y por eso ésta creo que está en Géminis. Puedes pronunciar las cosas normales de la vida diaria, pero después no hables innecesariamente. No tienes que estar hablando todo el día, en las conversaciones, cuando estás relajado y descansado. Puedes estar, no tienes que hablar necesariamente, solo para dar conversación. Cuando la laringe está alineada, todos los centros inferiores se alinean. La alquimia es en el quinto centro. La laringe es Géminis, es Mercurio y es el que permite alquiler. Es lo que permite la alquimia de transformar la materia en oro. Para ello, también forma parte de tapas. Asegúrate que tu mente no entre en preocupaciones. En cosas que te irritan. Si hay cosas que te están preocupando, lee y escucha canciones inspiradoras, libros de sabiduría. Ocúpate de cosas inspiradoras. No te ocupes de cosas que distorsionen tu pensamiento. No te preocupes de cosas innecesarias. No te preocupes de cosas innecesarias. Lo que es relevante, no te preocupes de cosas innecesarias. Lo que es relevante, no te ocupes de ello. Estamos siempre ocupados con las cosas del vecino, en el cotillero. ¿Por qué ese entusiasmo por lo demás, por los problemas? Tenemos que estar más interesados en nuestras cosas, en lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. El margen no tiene que ser más... ¿Por qué tenemos márgenes en las páginas? No podemos tener toda la página para trabajar. Tenemos un margen para hacer esto. Tenemos un margen, tenemos que ser tolerantes también. Podemos transgredir a veces, pero... A veces queremos comer un dulce, fumar... Ramakrishna, por ejemplo, tenía un margen. No tenemos que entrar en esta frustración. Estas pequeñas debilidades también forman parte de la vida diaria. Y así, pues, entonces el trabajo se puede llevar a cabo. De acuerdo con la ciencia del cuerpo. Y nos liberamos de este cuerpo del cuerpo. Y a medida que nos vamos liberando, entonces vas a recuperarte otra vez. Así que la mantequilla se forma, se reúne de la leche. De la leche. Así que todos los que nos quedo poniendo. La leche se reunió en el coco. El coco se cubierta en el coco y el coco. El coco se cubierta en el coco. Hay algo que te reúne, que te permite contágete. Esto es una técnica que se da en el Kata Upanishad. Podemos contemplar en el centro del corazón o en el centro del corazón. Hay que ir a lo dorado. Y el último paso es ir al cuerpo diamantino. Primero el cuerpo dorado y finalmente el cuerpo diamantino. El cuerpo de no reflexión que aparece como blu. Así que Krishna. Beyond causal, es blu. En el causal, es diamantino. En el subtle, es oro. Estas son todas las posibilidades que existen con nosotros. Toma esa disciplina y arregla las cosas de tal manera que te puedas ir progresivamente a estos distintos cuerpos. Después, en la cámara, en el corazón. Entonces puedes meditar en el color dorado. Si quieres, puedes darle una forma. Puedes darle una forma de gusto. Cualquier forma de ir. O le puedes dar tu forma en la que tú quieras a esa luz. Enfócate allí. En el centro del corazón, con esa luz dorada, con la forma que quieras. Una vez focalizado allí. Y bueno, y después tener la disciplina de trabajo. Porque aunque tengas el conocimiento, si no trabajas en esa disciplina, no te sirve. Porque todo lo que has hablado hasta ahí, tiene que ser aplicado. Y finalmente la disciplina relacionada con el yama y con el yama. Y después tapas. Es una disciplina relacionada con el agua. Y eso en la vida diaria. La meditación para que funcione tiene que ser llevada. En base a todo esto. O sea que contempla el color dorado en el corazón. Es el paso inmediato. Para adquirir un cuerpo dorado. Toda esa disciplina que tienes. Todas las energías que vas a ir trabajando. Son energías que se reúnen. De tu imagen y semejanza. Por eso es la presencia del Bispo Devata. También puedes meditar en el Maestro. Y vas a sentir la presencia de la forma del Maestro que está en tu corazón. Puedes experimentar eso. O puedes meditar en tu corazón. O puedes meditar en tu propia figura. O puedes meditar en tu propia figura. Estas técnicas se aplican siempre del hombre sobre sí mismo. Esto no es un sistema de creencias. No es un sistema de creencias. No es un sistema de superstición. Trabaja contigo mismo de acuerdo con todo ese proceso que hemos hablado aquí. Trabaja en ello y comprueba si eso va a funcionar. Muchos lo han hecho y él les ha funcionado. Así que la luz dorada es la luz buddhica en ti. ¿Qué hacemos con Gayatri? ¿Qué hacemos con Gayatri? ¿Qué hacemos con Gayatri? ¿Qué hacemos con Gayatri? Que la luz de Budi esté en ti. Se manifiesto. Se manifiesto. Se expanda. Se expanda. Se ilumina. Se ilumina. Se ilumina. Se initial color of buddhi is golden light. So contemplate upon the golden light. With form or without form in the heart center regularly. Con forma o sin forma en el corazón. Visualize that you are in the golden light. Visualizate la luz dorada. Tú estás en la luz dorada. Habiendo construido una aura de luz dorada. Visualize that you are walking into it. Then what happens? Entonces tú avanzas. En una ruptura con una luz dorada. Con una luz dorada. Tú sientes que es la luz dorada. Sientes la luz dorada en ti. Y trata de permanecer en esa luz. Estate allí y trate de permanecer allí. Si estás allí. Es el estado de. En ese estado. Estás en el estado de Jaga. El trabajo que haces. Y el trabajo que haces. Es called Jagruti. Y tú tienes que estar seguro de que sigues esa disciplina. Si no, la experiencia no va a salir. No todos los días tienes la misma experiencia. En la oración. Muchos días es pura rutina. Bueno, mucha gente llenos de miedo van a orar. O menos. We may miss certain. Boons that he may grant. Y meditan rutinariamente. That's all. A matureish approach to the divine. Esto es una aproximación. The approach that yoga gives. Or Patanjali gives. Yes. You can't terminate upon that boundless light. To enable you to stay in the golden light. That's right. We meditated upon that. Deva of the devas. Vargo devasya dhimahi. Vargas means. Vargas means. The bodies of light. The bodies of light. That we have. In the creation. Like the sun. Central sun. Cosmic sun. They are all illumining. Not because of themselves. But because of. The one. Who is beyond them. That is standing poor through them. Because they became transparent. It is the transparency of the planet of sun. That enabled the light to close up. So we are seeking from. The most high who is also illuminating all his bodies like suns and central suns. He should come and embrace us. Varanyam. The light. Varanyam. Which is beyond. Expressing through the central solar system Savitru. Come up to me. Embrace me. And fill me with the golden light. And fill me with the green light. sollin worthy. That's innit. I will wash my dash fire. That's a small thing. ichthyot bay?... Don't do it. Without intent. Tatsavitr varanyam. Tatsavitru varanyam. That's innit. That light of Savitru the central sun. Varanyam. Embrace me. It has to choose you. Tiene que escogerte, pero tú le estás pidiendo que te escogiera. Para que esa luz me nace, yo le oro a tu jefe, por decirlo de alguna manera. Todas las oraciones son grupales, no son individuales. Nosotros meditamos en Vargo Deva, que significa al Deva del Vargo. Vargas significa los cuerpos de luz que son iluminados a su vez. Los Devas de todos los cuerpos. Nosotros le pedimos a ese Deva, para que el sol central nos ilumine y nos abraza. Para que mi voluntad, nuestra voluntad, estimule, para que la luz de la voluntad se estimule. Y que permanezcamos en esa luz. Tanto la meditación es una contemplación. Si lo hacemos poco a poco, vamos a ver esa miniatura, esa figura en nuestro interior de luz dorada. Primero tenemos que formarlo. Primero tiene que formarse la luz dorada. Y después te elevas para ir al Agnya, el centro. Tenemos la historia de Dhruva. Como Vishnu se le parecía desde dentro. Porque él contemplaba en la forma de Vishnu. Así que Vishnu se manifestaba. ¿Tú te puedes transformar en Vishnu? Eso es así como con Vishnu. Así que con Vishnu. Así que es todo a partir de la forma que te has elegido. Así que tú hubieras elegido y te esperas por la forma de sentir. Y veas tu cuerpo de sangre meditación de allí. Eso debe pasar. Es que es la formación de la mantequilla. eso es la formación de la mantequilla a partir de la leche esa mantequilla es útil tiene más luz que el cuerpo de carne y hueso estar en ese cuerpo adorado y entonces puedes acceder al cuerpo y miles de años accedemos al cuerpo diamantino todos los maestros todos ellos existen en su cuerpo diamantino todos ellos han accedido a ese cuerpo han adquirido un cuerpo dorado y después el cuerpo diamantino y finalmente adquieren un cuerpo de color azul entonces hay que hacer todo ese trabajo para esa transmutación un maestro de sabiduría si se manifiesta delante puedes ver a través de él es transparente es transparente un maestro de sabiduría es un contorno lo que ves y ves a través de él así es lo que podemos hacer si trabajamos con este instrumento por eso un cuerpo humano es una gran oportunidad de trabajo y así en ese propósito para conseguir el estado de la inmortalidad podemos seguir encarcelándose en el planeta al contrario te vas a convertir en un explorador del planeta y vas a ayudar a todas las personas que están encarceladas y vas a ayudar a todas las personas que están encarceladas que ese es el proceso que sugiere el Señor y más adelante más adelante y más adelante te va a ayudar incluso en esta vida eso es su promesa si sigues las regulaciones Krishna dice en Bhagavad Gita si te vas a estas regulaciones aunque te mueras a medio camino vas a seguir en ese mismo camino no vas a perder y el maestro se dice en esta vida yo te voy a dar la mortalidad si sigues las regulaciones del yoga tomarlo por tanto para trabajarlo trabajar en eso este December call todos estos son reuniones para reencontrarnos y volver a hablar de esa situación aparte de muchas cosas hacemos por una voluntad todo el trabajo es también para esta transformación neutralización del karma nos permite practicar no podemos hacer el servicio si no oramos tampoco la oración el servicio van de la mano no tengo tiempo para meditar y contemplar no es una excusa porque estoy en este servicio en este otro eso no es la solución eso da soporte a la actividad principal servicio y la meditación eso se llama amaratva es el estado de amaratva es el estado de amaratva tienes la capacidad de salir del cuerpo para el yogi se mueve a voluntad dependiendo del propósito él puede salir del cuerpo a voluntad por eso durante la noche un yogi puede trabajar también ese es el objetivo principal evidentemente para hacer ese trabajo hay unas ciertas reglas y unas ciertas cosas que hay que seguir para trabajar en la sabiduría con sabiduría vamos a trabajar nos vamos a expandir para estudiar necesitamos eso para el servicio lo más importante es la contemplación y eso tiene que ser trabajado y debemos orientar el día de tal manera tenemos que tener tiempo para eso para poder contemplar aunque no sea a las seis que sea otra hora pero hay que hacerlo cuenta el tiempo que te vaya bien cuando estés en grupo trata de que sea con el grupo el maestro CV nos disculpa el maestro CV nos disculpa no es una metación aunque sea a las nueve de la noche es decir que tenemos ese crédito porque muchas veces a las seis no tenemos tiempo entonces no valen excusas si no lo haces a las seis si no lo haces a las seis pues busca otra hora le pides ayuda y que a esa hora te tengas porque tengo una obligación tenemos que estar preparados para hacer y a la tarde y a la tarde es más difícil porque estamos ocupados entonces pensamos en ese momento y después con tranquilidad hacemos la meditación y así los cambios van a ser muy tangibles porque si el maestro lo dice así se va a ser una persona una persona que ha demostrado que se salió del cuerpo dieciocho veces que tiene esas capacidades que resucitó a algunos de sus discípulos yo puedo entrar en el cuerpo puedo salir del cuerpo una persona que demostró eso para mostrarnos de que realmente lo que dice es cierto que hizo lo mismo con su hijo el hijo que murió lo resucitó con algunos de sus discípulos lo hizo con su mujer solo para que esto era posible que podía la muerte la capacidad de salir y de entrar si esa persona demuestra eso pues nos da esas regulaciones como dudar de eso que más queremos no es así el maestro Siddhi lo hizo dieciocho veces solo para enseñar a sus discípulos de que no morimos no tenemos que morir hay una manera que puedes seguir viviendo incluso sin el cuerpo esto es el estado de amaratva si esto ocurre vas a tener una continuidad de la conciencia y así va a ser hay personas que recuerdan las distintas edades las 5 o los 10 años así que hay también maestros que recuerdan así que van a volver para ayudar a la humanidad así que un yogui está en su proceso de llevar a cabo eso así que para esto lo más importante entre todas estas actividades básicamente toda la actividad está orientada para transmitir la muerte todos los libros de los maestros del maestro de Oaxacol en doscientos años en doscientos años más o menos la humanidad se dará cuenta de que no hay muerte eso ocurre en el aquario el hombre conocerá el cuerpo puede desaparecer aquí y aparecer en otra parte como pasa en las películas te vas a poder desmaterializar en un sitio y materializarte en otro te vas a desmaterializar te vas a desmaterializar pero para hacer eso para hacer eso tienes que tener una identidad tienes que tener algo un billete una identidad no puedes volar sin eso tenemos el material para hacerlo pero no lo utilizamos ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? no aceptamos no aceptamos no aceptamos no aceptamos asumiendo que creemos en el sentido común ¿es que no es el sentido común? ¿es que no es el sentido común? es que tienes tantos e-things no postcards todos los e-mails muchos carteros no tienen trabajo porque ahora se utiliza mucho el e-mail con los e-mails se han ido desapareciendo las postales no hay tanto correo con el e-mail y el internet claro los e-magazines serán los e-mails electrónicos ¿no? está hablando de eso si lo necesitas 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 no lo invisible es como imprimir un correo electrónico eso es lo que ha dicho en resumen a demanda eso está en función de nuestra pureza si aceptamos si no aceptamos no hace diferencia a blind man accepting o no accepting an elephant it makes no difference to the elephant no but then the blind is trying to accept so we are all essentially e-men that have taken to the flesh and blood somos seres invisibles que hemos adoptado una forma física esencialmente esencial esencial pero hemos perdido la forma general en ese cuerpo físico desintegrado desintegrado into the five senses and the seven tissues of the body it's all desintegrated you are regathered that is etheric body the science of etheric body is the immediate future science just like there is all other things are having their etheric form you two have your etheric form which you can develop and that is what today yoga is that is what the hierarchy of himalayas is interested to give us the immediate step to humanity how long you stay in this prison house not knowing how to come out how can you call the body your house when you don't know how to come out of it it's your prison so learn to come out of the prison house and live in a glorious form of ether later when you are seated in the etheric form it can expand it can contract you see Hanuman when Surasawa wanted to test him she says open your mouth increases his form and she opens the mouth so big then he suddenly reduces his form enters in and exits then Surasawa is pleased the devas are pleased she is sent by the devas to test if he has the skill or not because he is getting into a land of magic la magia la magia la magia es realizable cuando cuando haces a los devas los devas entonces te permiten que puedas esa capacidad etheric form has flexibility la forma etérica es flexible se puede tomar cualquier forma la forma etérica es flexible he can be a monkey puede ser un mono no piense que Hanuman es un mono solo no penséis como mono solo que se muestra como forma de mono tú no eres lo que te crees que eres big house somehow small are you fixed by your house yes we are estamos fijados realmente por nuestro cuando te apareces al señor how did he appear en Ramayana cuando te apareces al señor como se aparece como te apareces in the form of a vedic pandita en forma de un pandita vedi rupa means the general form in which he is he comes to him because he is an embodiment of veda finalmente es una encarnación de un veda que prefiere estar como mono pero Lakshmana el señor del tiempo pero se da cuenta enseguida que es y también habla de que adoptan formas de estudiante védico con con todo respeto este es un hombre que conoce todas las formas de Ramayana acerca de Lakshmana este es un hombre sabio que conoce todos los libros védicos entonces cuál es la forma tiene un cuerpo de mono puede hacerse grande pequeño eso es ficción no es ficción eso es la estructura etérica que se puede moldear en ese estado estérico puedes flexibilizarte y también puedes caminar a través de esos pequeños agujeros un gran maestro que murió entonces moría atravesó un pequeño agujero se manifiesta detrás y después volver y volverse a manifestar esto eso es posible cuando tú conoces lo de lo teórico lo puedes hacer donde tienes acceso a ese conocimiento todo esto lo que se llama hoy en día Superman es la profecía de la era acuariana el Superman o la Superwoman hay tal posibilidad para llevar a cabo no os lo toméis como fantasía es el futuro inmediato de la ciencia del futuro inmediato y dejemos trabajar para ello y la ciencia está ahí siempre está allí no es que sea es para aquellos a los cuales quieren entrar así Krishna lo hacía se aparecía y se desaparecía todo esto es posible cuando adquieres la forma etérica para eso hay una disciplina que hay que seguir estas disciplinas están en el Bhagavad Gita y en el Yoga de Patanjali estos son los libros para trabajar y lo importante es llevar a cabo la vida de un estudiante de Yoga no, no Yoga no es solamente asanas eso es lo físico solamente es para el hombre entero para la transformación del hombre entero o sea dejemos que esa transformación ocurre para ello Master Siviv ha venido es por eso que ha venido ha venido para trabajar desde el Asnam de Agastya ese aspecto el transformación el recibe las energías podemos recibir un rayo dentro de nosotros él recibió las energías el rayo debieron iluminarse al recibir esas energías la casa se destruyó y él no se destruyó él estaba sentado y desprendido de una luz tremenda ¿es posible para un ser humano ordinario esto? ¿puedes decir que a partir de eso se convirtió en un maestro? ¿es posible? él estaba esperando para recibir viviendo del Asram de Agastya él lo recibió y lo distribuyó y después se fue se fue a su trabajo así de rápido y está en todas partes todo esto es para la humanidad yo vine aquí para transmitirlo y seguiré transmitiendo para aquellos que pronuncian los oídos pero no lo hagáis mecánicamente si no nos olvidamos de todo esto hay que entender la historia detrás tantas cosas que él demostró con la ayuda de esta energía que lo he contado tantas veces y además está escrito en su libro yo sé que estamos trabajando con esta energía que ha venido con el propósito de transformarnos y ponernos en forma etérica esa es una misión es la misión de esa energía ha venido de Sirio para transformarnos la estrella del perro que viene de los centros superiores que viene a través de Sirio a nuestro sistema solar y a través del Leo estos detalles los conocéis y si no pues leéis el libro del maestro y otros libros que están editados así el trabajo básico de trabajo tenemos devoción admiración no es suficiente si no trabajamos tienes que hacer lo que él dijo tienes que practicar está bien que tengamos sus fotos que lo sigamos debatamente el maestro Ikei recibió al maestro se vivía en la forma etérica e interaccionó con él muchos han adquirido el cuerpo etérico siguiendo los pasos de la persona es decir que el trabajo más grande es decir que el trabajo de December Call es hacer un buen trabajo en ese sentido no para mañana ni pasado pero debemos tener eso siempre de base ese es el programa de nuestra vida todo eso tiene que ajustarse toda nuestra vida se ajusta a ese programa no al red nosotros cambiamos lo importante por lo importante tenemos que reunir lo esencial por eso es para ello por eso hemos venido de tantos lugares distintos para recibir la energía del Master Sebi el maestro expresa el propósito en los últimos 15 minutos de estos discursos es por ello que se explica todo lo del yoga y para es importante que todos trabajemos con los yoga sutras con el Bhagavad Gita es muy importante esos dos son los libros de trabajo principales practicar con la oración dada por el Master Sebi eso permite transmutar las células del cuerpo en el cuerpo etérico que se llaman Nirmanakaya y eso permite que se conecte al sistema búdico y entonces ese cuerpo te permite renacer hemos nacido un cuerpo de carne y hueso y vamos a conocer un cuerpo etérico y eso es el segundo nacimiento el Upanayana solamente es un debio para recordarlo hasta que el Upanayana no recuerda para entrar en el conocimiento eso es lo que significa el símbolo del Upanayana tenemos que renacer de nuevo en la luz eso tiene que ocurrir y ese es el propósito principal de este yoga para eso tenemos que ver qué es lo que es el yoga y debemos saber qué es lo que el Maestro Sebi en todo ese proceso no tienes que moverte en cuerpos en cuerpos deteriorados muévete rápido conmigo trabaja para poder ser y así vas a ser más capaz vas a ser también más capaz de servir mejor puedes hacer muchas cosas lo que me hace la gran diferencia entre un Maestro sabiduría manifiesta y una persona mortal todos estas personas del altar son inmortales ellos conocen el camino de la inmortalidad y eso nos dan sus bendiciones siempre que hacemos gurupujas solo es para recordar cuál es el camino que seguimos todos los conocimientos no te sirven el Bhagavata también lo dice el Bhagavata también lo dice todas las escrituras y el Bhagavata también lo dice todas las escrituras este es el trabajo principal que hay que hacer aquí trabaja para él y todo lo que dé soporte ese trabajo que el Maestro os bendiga a todos que podáis profundizar en el camino del yoga que tengáis la presencia en las oraciones y las meditaciones de esas oraciones ardientes buscad al Maestro para poder cumplir lo que nos sugiere Él nos va a ayudar para movernos en esa dirección y pronto podemos llegar a esa zona de la confianza en la cual tenemos esa continua de la confianza aunque cambiemos nuestras ropas nos vamos a seguir reconociendo que los propósitos en el yoga se cumplan en nosotros muchas gracias gracias